hola chicos y chicas de youtube hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal de pedidos y estoy jugando una partida fue conseguí el chaleco y después estas cosas así y como hacer ruge voy a llevar me quedan dos o mejor la partida va a ser un rox 3 voy a ver si puedo hacer dos robos o uno solo en este episodio no se olvide de la tarde pero es para venir a ganar para la tarde no tuve tiempo pero bueno va a ser un roche esto este no se puede robar se roba este ok acá hay uno y vamos a empezar por acá para qué vamos a mirarnos listo ya está me detectaron todos no creo no creo es imposible viste va a ser un rox 3 rápido 2 2 en el mismo lugar creo que hay como 4 creo mínimo o 3 depende de dificultad y han de justo jugar de este modo acá no hay nada va a esta partida pero en un modo un poco más fácil para recordar un poco más son los de cómo eran y de dónde estaban las cosas subí un poco la sensibilidad los voy a pegar un tiro y un táser ahí se ve la dificultad ya llegó un táser acá hay otro me dicen máximo que robe 15 mil dólares voy a intentar llevarlo al máximo posible capaz que adentro de eso si no bolsa la anterior partida no me tocó pero uy no está la bolsa no debe de estar a caja grande uy se lo está acero uy está ahí uy pensé que era ya está me acuerdo que se acerca uy le maté y acá tampoco hay no no está en ningún lado este chaval ahí se supone que podría haber otro no pueden haber dos en otro modo habían tres y era un modo más fácil solo dos hay el otro modo era más fácil y había más ¿cómo es eso? no puede ser ok interrumpieron cosas ellos llevan los Watt hay alguien adentro pero los apagaron uy hay unos cuantos adentro vamos a liberarme bien por ejemplo esta es bastante grande tengo esperanza de que pueda haber una bolsa tengo esperanza oh empezó el asalto yo que decía recién empezó el asalto no no recién recién empezaba es que no hay más no no puede ser dos solos tiene que ser entonces muy bueno lo que haya porque para dos solos no me puedo ir ah pensé que era un placer ah pensé que era un placer ya dije no vienen todos hay uno más hay tres yo pensé que había dos no contaba este acá no hay nada no sabía que había uno no lo tenía registrado y en anterior partida abrí ese lugar bueno como ven cambian siempre las cosas las cargaportes y eso está bueno me gusta eso por ejemplo creo que voy a estar allá más que nada oh hay un montón ahí uy sin balas hay un clocker un taser sin balas va hay de todo ahí y que hago yo ahora mira el clocker está acá anda clock se me mando de correr oh como paso yo se abrió una caja y hay algo se abrió una caja y hay algo muy no hay algo muy muy importante me parece que es ahora ahhh que hay de acá un clocker como si alguno le gustaría venir y ayudarme no se tipo así como equipo un dato que digo de equipo un dato que digo de equipo no está vol- como no, no puedo voltear a todos dale hoxton no puede ser esto posible o no curame oh si es buen lo curo o que sean bot Entonces, ¿dónde tocó el oro? Mira, había una caja fuerte Sí Oro Pensé que era una bolsa Con poco de excepción Ahora que a lo mejor se ven que anotar Pongan la cara ustedes No me importa nada, cruzo Perdón, pero ya no la puedo curar Ahí en el medio de la calle Hay dos Ok El plan es este El plan es este Me encierro en el otro lugar Que estuvimos recubiertos Intercambio de rehenes El mejor plan que se me puede ocurrir Voy a irme ahora Que la verdad es lo que al menos querría hacer El botín para llevarse No, estaría de estar ahí Se habrá abierto desde el otro lado Ya Encima que hay rehenes Guardamos balas Para llavales normales Voy a usar la pistola Para tipos un poco más Fuertes Voy a usar otro arma Sí, ya sé que puedo escapar 88 segundos 88 segundos No me es que los liberaron Estoy solo Estoy solo Con una banda de tipos Ok Llegó un bro No, equipos normales son Por favor Aparece rápido Ahí está Uy Quedan llevarnos las bolsas 98 segundos No te puedo traer 98 Uy, apareció No te puedo traer Voy a usar la pistola Voy a usar la pistola No te puedo traer Voy a hacer la pistola Este está cerca de terminar, y el otro creo estaría ya nada a terminar. ¡Ah! Hay uno ahí. Este me queda con este yo. Fue ese chabón que se quede con ese. Real tiene la caja grande. Así que se supone que debería tener la mejor cosa. Se supone, ojo. ¿Te cuentas mucho de ahí? ¡Ah! Ok, claramente no veo la mejor cosa. Yo. Por ahí, ahí está la comenta en la que nos vamos. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué era eso? ¡Oh, no me voy a hacer eso! Tengo que ir a ayudarlo. Me enojé con el tipo que me volteó por ayudarlo. No puedo. ¡Ah! Me voy. Me voy, me voy. No, me puedo quedar más acá. Me voy. Me cubro y me voy, pero ya. Ah, pensé ir en una bolsa. Vamos. No sé cuánto saqué ahí y no sé si me interesa saberlo. Solo quería irme. No sé si me interesa saberlo más o terminarlo ya. Un nivel, no, ya otro nivel no. Hoy se queda. Sí. Estoy con Tibalas mejorado. La izquierda nunca la elegí. Vamos a hacer una misión más. Y volvemos a jugar hasta ya Y elegida la misión Ahí está, mientras estaba buscando una nueva misión Va a ser la primera que jugamos La joyería Pero esta vez Distinto, porque claramente Vamos más mejorados Bien Vamos a empezar, dale A ver si el amigazo Empieza Si no voy a sacar O cuando empiece, volvemos Bueno, ahí volvió Por ese no tardó nada Toque justo Y volvió Esto es el rubro Rubro Por la puerta grande Esto es a lo loco Entramos por la puerta grande Bien Vamos a hacer lo mismo que antes Pero ahora A lo grande Vamos a ver si hay Exacto Esto El otro Claro Se va a arruinar por la puerta grande Vamos a hacer lo bien Vamos a hacer lo bien ahora La joyería Nuevo armamento Nueva misión Nuevos puños Nuevos puños No fuertes que antes Uy, también hay una joya Los puños son como acero Digo, pum Lo rompo al vidrio Literalmente Ya solo Te vas a perder un tiraje Yo no quiero matar a nadie Hay que limpiar acá un poco No, 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 no Mentira, mentira El limpio abajo, gustón Te encargo de esta misión Claramente Yo quería hacer Bien Bien Ahora con más gente Y teniendo más armamento Es mucho más fácil ¿No se supone que sea un asalto? Mirá todos los que vienen ¿Cómo que no va a ser un asalto eso? A mí no me mentís Eso es un asalto Claramente Tienen todos en la bolsa Nadie pretende arreglar El taladro Una vez que está atrás mío Intentando arreglar El taladro conmigo No importa Vamos mejor No vi esto Ya Bueno, ya tenemos todas las bolsas Es cuestión de Esperar Y como se abra la bóveda Eh, vuelvo Así no queda tan largo El video Ok Estos claramente Son unos locos ¿Qué hacen? Están llevando las bolsas Oh, la se está llevando De nivel bajo No, no, no Yo disparo No importa No, a ver Yo disparo Puedo de cortura Alguien tiene una bolsa de munición Que la tire Ya No entiende el nivel bajo Que no se tiene que ir ahora Tenemos que esperar que se termine A ver Estos Vamos 18 minutos 19 Ya nos vamos entonces Ya termino Acá hay 2 minutos Y 10 segundos 10 20 Un escudo Jala 13 14 Está tirando Eh, es trampa Está tirando los monitores Ahí está 12 segundos No siento 12 segundos Perdón Uh, cayó un bloque Lo harán para sigilo ¿Qué hace el pibón? ¿Qué hace el pibón este? ¿Bulltoser? ¿Escuché? No, escuché mal ¿Cómo que? ¿Bulltoser? Tomar eso Ah, ya decía Bulltoser ¡Bulltoser! No, se están llenando las bolsas Es mi bolsa, bro Compis, no No Viene el bulltoser Che, amigo Esta bolsa es mía Está de trenura Salto Está en modo muy difícil Oh ¿En serio se tiene que ver? No se cura Le baja muy rápido la vida ¡No! Me tiró una patada de la yugular Me destruyó ¡Batelo! No, esto es una pesadilla Está derribando a todos Me está reviviendo a mí Un capo Un crack Un crack Uy, ya me buqueó Ahí está Cuando termine de conectarse Volvemos Ahí está Esto es para mí No importa No importa, nos disparen Yo me llevo la plata Te está avisando Que va a ir ¡Hay dos! ¿Cuántos hay? Volvió el asalto Dos clockers Compicúralo No, no puede ser Alguien se gastó todo Todo, todo, todo El Los botiquines que puse Estoy escuchando a alguien Que no me apena a mí Qué valiente que soy Está lleno De clockers ¡Uy! Los quedé No tengo vida Yo voy a Ya muero No puedo ser nada más Se fue o no Entró Murió y se fue Bueno Abando un poco más Y a ver qué pasa Al final pasó lo que pasó Todavía es imposible Voy a cortar este video acá Y después voy a grabar otro Hasta que lo consigamos Hasta que lo consigamos ¡Vamos! ¡Femmy! ¡Vamos!